Música Los horarios de clases dependen muchísimo de las asignaturas que te convaliden y de la suerte que tengas, si te coinciden, si no, como te cuadras tu horario Pero las que son más pronto empiezan a las 9 menos cuarto o sea que la gente se levanta más o menos a la hora que te levantas en España y es horario continuo hasta las 5 de la tarde más o menos ninguna asignatura suele ser más tarde de esa hora Los horarios para desayunar más temprano de las 9 menos cuarto luego la gente está comiendo cosas todo el día snacks todo el tiempo a las 12 te tomas como un sándwich así estilo inglés come rápido y después otra vez estás como picoteando hasta que ya son las 5 y media, 6 y aquí la gente a las 6 de la tarde, 7 suele cenar pero bueno, puedo retrasarlo un poco las 7 o cada uno en su casa, como sea ahora si quieres ir a un restaurante no vales más tarde de las 7, 8 porque después vas a tener que estar comiendo así como rápido y las tiendas también cierran bastante pronto así que aunque la ONU se acabe temprano tampoco creas que vas a tener todo abierto pero los sitios de ir a tomar una cerveza o lo que sea siguen abiertos hasta bastante tarde los profesores son más como, no vamos a decir amigos porque los profesores nunca van a ser amigos pero sí que son mucho más cercanos que en España hay una confianza entre el profesor y el alumno que es espectacular y se agradece mucho y en muchos casos en cuanto a la dinámica de las clases la participación es el elemento clave yo diría y el profesor continuamente pide la opinión de los alumnos incluso en muchos casos los alumnos rebaten al profesor lo cual te quedas alucinado porque en España jamás pasa y en España hay muy poca interacción entre el profesor y el alumno sin embargo es eso aquí la clase es más un debate que una clase de teoría sobre un cierto tema por otra parte los profesores son exigentes en cuanto a los trabajos te piden muchas referencias mucho ejemplo y sobre todo que leas mucho que leas mucho y muy variado entonces sí que es cierto que los trabajos no son como España quizás sean más tienes que investigar más lo que quería decir de esta universidad es que realmente es bastante diferente a lo que en España conocemos como tal como universidad porque aquí todo se divide las clases son de 6 semanas y están divididos en 4 term lo que pues hace que tengamos que estar agobiados en plan por exámenes y trabajos pues habitualmente pero bueno tampoco perdemos mucho tiempo ni estudiamos demasiado unas 2 semanas cada term pero bueno está bien en cuanto a los trabajos pues la verdad que estos niveles están mucho más adaptados al plan Bolonia y tenemos que hacer bastantes trabajos con gente de otros países lo cual es muy bueno para nuestro nivel de inglés y la verdad que tengo que decir que nos exigen como otra persona o sea no por el hecho de ser Erasmus pues te exigen menos y te aprueban con más facilidad sí que es fácil aprobar pero te lo tienes que currar bueno pues en cuanto a los exámenes la mayoría que vais a encontrar son multiple choice pero no son como en España aquí no te resta si tú pones alguna respuesta que esté mal y luego se aprueba con un 5,5 lo cual es un poquito más complicado pero tampoco está mal bueno podemos empezar por los deportes si eres una persona deportista nada más llegues aquí te puedes apuntar al gimnasio hay actividades fútbol, baloncesto badminton o bien de deportes y sobre todo es muy barato entonces cuando llegues te puedes sacar una tarjeta que es la Sport Pass o la Fitness Pass si quieres ir al gimnasio y lo estamos hablando en torno de unos 120 euros al año que no está nada mal para ser un gimnasio bueno pues os hablo de la cafetería la principal diferencia de la cafetería de aquí con la cafetería cualquier cafetería que te puedas encontrar en España en las universidades es que no tienes un menú por ejemplo de 5 euros o sea aquí si quieres comer tienes que comer cosas así de comida fast food perritos calientes muffins y cosas bastante no me gustan nada y que más diferencias tenemos por ejemplo una cosa que me llama mucha la atención es la reprografía de aquí funciona por un sistema electrónico muy avanzado y no es como la reprografía que tenemos en España que es bastante que deja bastante que desear entonces aquí tenemos lo que es la tarjeta de crédito pues por ejemplo mi ING y entonces tú vinculas esta tarjeta con tu cuenta de estudiante y cada vez que quieres sacar fotocopias o incluso pedirte un café lo que quieras es súper fácil lo enchufas y lo te cobras directamente y bueno en ese sentido esta universidad está bastante bastante más avanzada bueno chavales pues menciona parte y quería comentaros cuando lleguéis aquí conocéis a una persona de primer día que es como la madre de todos es una mujer que se porta fantásticamente con todo el mundo y te ayuda a resolver problemas de papeleo de la casa académico de lo que sea se llama Edeca y os va a encantar respecto de vuestro día a día en la Haya hay varias cosas que tenéis que saber en el tema supermercado en un primer momento va a parecer que todo está más caro pero es cuestión de buscar de saber comparar y de buscar marcas blancas que no está realmente de la vida tan cara en el tema tren es muy importante que hagáis la discount car que os vale sobre los 50 euros y que os va a suponer una ahorra del 40% en todos los viajes la vais a rendir en un par de semanas porque vais a viajar un montón en un país que está muy bien conectado por trenes y que los viajes son realmente cortos bici es imprescindible la facultad te da te da un sistema de alquiler por 60 euros o en torno a SID y siempre cabe esa segunda mano y la tercera siempre está y acerca del tiempo pues qué deciros pues justamente lo que ya imagináis que hace bastante frío y también llueve bastante pero que eso nos desanime para venir aquí pues la llegada a Holanda al principio si no habéis estado nunca en el extranjero nunca habéis vivido fuera de casa se puede hacer un poco a cuesta arriba pero yo creo que con la cantidad de gente que vais a conocer en este país y con el apoyo de la universidad todas las actividades que proponen y las actividades que hay fuera de la universidad que organizan pues bares y etc pues os vais a pasar bien y después lo peor eso es lo mejor lo peor el tiempo que aparte os ocurre muy pronto eso en algunos momentos del año sobre todo en invierno y la comida si es que en España se come muy bien pero aquí podéis conseguir cosas buenas espero que os disfrutéis ¡Viva Holanda! a pesar de las diferencias este va a ser el mejor año de tu vida vais a pasar un buen año estoy segura de que va a ser un año increíble lo vais a pasar genial y nada mucho ánimo este año va a ser uno de los mejores años de tu vida vas a aprender muchísimas cosas a pesar de todo el choque cultural que os vais a encontrar estoy segura de que va a ser uno de los mejores años de vuestra vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!